Miles de personas abandonaron sus hogares y helicópteros llevaron suministros a localidades en peligro por la cercanía de los incendios el viernes, mientras el calor y el viento amenazaban a comunidades del sureste de Australia ya arrasadas por las llamas. El peligro se centra en Nueva Gales del Sur y Victoria, los estados más poblados del país, donde las temperaturas y la intensidad del viento se incrementaron tras varios días de condiciones relativamente benévolas. El Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur advirtió que localidades costeras al sur de Sydney podrían volver a estar en peligro semanas después de que el fuego arrasó sus viviendas. En el vecino estado de Victoria se emitieron órdenes de evacuación para zonas alpinas. El primer ministro regional, Daniel Andrews, suplicó a los residentes que presten atención a las alertas y que eviten confiarse, aunque no se reporten nuevos daños. La crisis de incendios que afecta al sureste de Australia se ha cobrado al menos 26 vidas desde septiembre, destruyó 2.000 viviendas y arrasó una zona equivalente a poco más que la superficie de Panamá. El primer ministro del país, Scott Morrison, dijo que el Ejército está en espera para ayudar a los bomberos y a las agencias de emergencias.